Vamos a comenzar con el fútbol infantil. ¿Tenemos todo ahí, Carlos? El fútbol infantil, sí, de Luro, tengo. Bueno, déjame nomás. Jugó el día sábado. Nos visitaba Central de Belil. Tenía que ser local Central, pero no sé qué ocurrió, que cambiaron la localidad, así que Luro recibió a Central aquí. Con estos resultados, en categoría 2008, Luro cayó rotado por 6 a 0. En octava división, Central venció 4 a 0. En sexta división, Central venció 3 a 1. Y en quinta división, 9 a 0, perdido Luro. Realmente, bastante mal los chicos. Este año no han arrancado muy bien. No sé lo que pasa con este nuevo cuerpo técnico, pero están perdiendo muy feo. No que están perdiendo, muy feo. Lamentablemente, y esto no ayuda para nada a los chicos. No, porque el año pasado, Eduardo, a esta ya altura, del partido, del campeonato, los chicos estaban mejor. No perdían tanto, el resultado tan abultado como este año. Sí, sí, supuestamente hay cambios de categoría, de la cancha grande, cancha chica, pero no sé. Los otros también sufren la misma, la otra categoría sube lo mismo que en cancha grande, porque son los primeros torneos que juegan. Sí, señor. Así que están los dos en la misma condición. En las mismas condiciones, pero no se puede perder tan feo. Yo estuve viendo el partido de la quinta nomás, el sábado, un rato, y bueno, prácticamente no veo, no, no, medio los chicos ahí. Le ganó bien, le ganó bien central, pero hicimos un gol de ahí de tiro libre, un empate, y después ya se descompaginó todo. Así que fue el único partido que llegué tarde, porque tenía otras cosas que hacer, así que bueno, me gusta ver el fútbol infantil, pero realmente, como dice Eduardo, esto no ayuda a los chicos, lamentablemente, no sé lo que está pasando. Y bueno, esperemos que de ahora en más se mejore, porque perder dos, tres, cuatro, cinco, hay una categoría, perdió nueve a cero. La quinta, la más grande. Nueve a cero. Yo estuve ahí un rato y venía hasta el tercer gol, que prácticamente los tres goles se le hicieron, se le hizo la defensa del Lugo, realmente. Claro, claro. Y bueno, qué sé, hay que corregir eso, no sé. Y bueno, me veo con un resultado de nueve. Es mucho, es mucho, es mucho. El próximo sábado, ¿con quién estará jugando, Luro? Luro, el próximo sábado va a estar recibiendo a River Plate de Belville. Bueno, continuando con el fútbol infantil, vamos al fútbol infantil de Defensores de San Antonio y Tim, que dice, el último sábado, la categoría infantil del Club Defensores recibieron a Talleres de Belville, obteniendo estos resultados, Categoría 2009, Defensores 1, Talleres de Belville 4, el gol de Defensores fue marco por Benjamín Allende. En Categoría 2006, Defensores 1, Kevin Fumero marcó el gol, Talleres de Belville 2. Y en Quinta División, Defensores cayó rotado por 2 a 0, frente a Talleres de Belville. La próxima fecha, Defensores de Juventud Justicia del Posse estarán recibiendo a Defensores de San Antonio del Iti. La próxima fecha, Defensores de Juventud Justicia del Posse